Shalom, shalom, shalom a todos los que están mirándole a hablar David Moshe Otero de los caminos de Israel. Muchas cosas están ocurriendo en el mundo, incluyendo aquí en el sur de la Florida. Quiero antes de todo dejarles saber a aquellos que están viniendo de Cuba, que pasaron por conversión con el Rabino Stein allá en Cuba. Bueno, muchas sinagogas aquí están discriminando y echando afuera gente que han pasado por conversiones ortodoxas, alágicamente hablando, creando todo tipo de problemas, que yo siempre estoy en cuanto a este asunto muy, muy pendiente por el daño que le están haciendo. Y quiero repartir esto a muchos de los Rabinos que están en estas sinagogas, que tienen comunidades. Por eso sí usted tiene el derecho de aceptar y rechazar a quien usted desea. Pero cuando una persona se convirtió y era parte de alguna comunidad en Cuba o donde sea, y comienzas a rechazar lo que es las conversiones, porque le llenaron el oído que esa conversión no es válida, por causa de que el Rapanur está, mira, poniendo la presión cada día más y más. Y esta es la razón por la cual estás viendo todo lo que es el desastre y la matanza que está habiendo del pueblo judío por causa del Dabanur y haciendo estos danos a los Gerim. Recuerda que hay un mandamiento que es importantísimo, que lo cuidamos con todo nuestro ser, y es el amar el Gerim. Amarlo en una forma muy particular. Y cuando comienzan con este juego de invalidar conversiones de personas honestas, sinceros, comienzan estas almas a llorar al Eterno y la consecuencia del Eterno cae sobre encima del pueblo de Rabinos, de los líderes del pueblo, de los jueces de Israel, así como pasó en el pasado. Nada es nuevo. Es decir, los jueces llegan a ser indignos de la bendición y se convierte en una maldición para el mismo pueblo. Y es lo que estamos viendo como resultado de la reacción, de la reacción del Dabanut, que está cerdando más y más y más y más a este proceso de muchas almas que se quieren convertir y formar parte de Calar Israel. Los Caminos Israel tenemos con la ayuda del Eterno, pedimos al Eterno ayuda para poder fortalecer las comunidades que están por todo el mundo de los Caminos Israel para que así estas personas que son halágicamente judías puedan recibir y venir a nuestras comunidades. Aunque en el mundo de los ultraortodoxos los rechacen, la halajá es muy clara. Cuando una persona pasa por este proceso, es él o ella judío y vamos a aceptarlo. Hay otros Rabinos que también están dispuestos a rechazar lo que está haciendo el Dabanut. Y nosotros nos contamos dentro de eso. Por favor, aquellos que están viniendo a los Estados Unidos, de Cuba y de otros países y han pasado por una conversión halágica, con mucho gusto póngase en contacto. Si es necesario que tengan lo que es el papelito de que es certificado por el Dabanuta allá, por PAUS, por esto, dame una llamada y yo le pongo en contacto con un tribunal que queda aquí en la provincia, que hacen esos procesos. Si no, seguimos nosotros con lo que es haciendo conversiones halágicas. Bueno, ya con ese comentario, antes de iniciar, es interesante que todo esto está ocurriendo mientras que nos acercamos a la fiesta de Purim, a la cual Mardoqueo llama y dice, Ani Yehudim, yo soy judío también, que significa uno que alaba al Eterno, uno que es parte del pueblo. Y es aquí donde vemos que, en el verso 9, que la donceña le agradó al rey Azuero y ella ganó su favor y él apresuró sus ungimientos y sus porciones para dársela a ella y las siete doncellas apropiadas para darle de la casa del rey y en cambio ella y sus doncellas a las mejores porciones de la casa de las mujeres. Esther no reveló su nacionalidad ni su linaje. Interesante, era judía, pero no lo reveló por causa de donde ella se encuentra. Entonces se llaman judíos Anusim, que fueron forzados a esconder su identidad al público por el temor de que al revelarlo puede ser maltratada o perseguida. Este asunto de Anus y Anusim es algo histórico dentro del pueblo. Todos los días que Mardoqueo paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para enterarse del bienestar de Esther y de lo que le sucedería y cuando llegó, llegaba el turno de cada donceña para ir al rey Azuero después de haber sido tratado según la costumbre prescrita para las mujeres durante doce meses porque así cumplieron los días de su ungimiento seis meses con aceite. Imagínense, está lleno de aceite de mierda por seis meses y seis meses con perfumes con ungimiento de las mujeres. El olor de la piel era precioso era un olor defragante, hermoso y entonces con esto las doncellas vendrían al rey y todo lo que ella pidiera se le daría para que la acompañara de las casas de las mujeres a la casa del rey. Imagínense siendo así tratada con perfumes con regalos es decir, tratarla dándole los regalos apropiados. Nuestros sabios nos dicen que todo esto lo hicieron y explican que el Talmud habla de que cada uno fue de diferentes días de semana y uno fue asignado que vendría el sábado y sabría de que era el sábado y esto es según lo que dice Rashi que algún reclara que ya eran seleccionados siete doncellas cuyos nombres denotan varias partes de la creación y fueron llamados en su despectivo día con el fin de no olvidar que ocurría el Shabbat y ella la cambió Beshaneha ella cambió es decir, para no revelar su identidad real y aquí es donde viene la palabra Esther de lo que es esconderse de la idea de esconderse estar en secreto delante del público y así de esta forma ella habría de venir ella vino de una familia de nobles pero parecía como si era innoble y de esta forma ella y su familia que era de la descendencia del rey Saúl no hubiese sido detenido por esto el Talmud me explica que Mardoqueo tenía miedo que los reyes habrían de ser iracundo con ella y por lo cual la podía matar o aún aniquilar el pueblo Ivan Esla dice que critica a Mardoqueo por ordenar a Esther de no divulgar su nacionalidad de donde venía sabiendo que ella era de los exiliados y sabía que estaba citando a Ordos como Mardoqueo en su sueño a través de Esther y el pueblo judío podría haber sido salvo y prefirió creer sin embargo Mardoqueo ordenó a ella de estar callada y guardar lo que estaba permitido dentro de la ley del judaísmo sin ningún estorbo siendo que Azuelo sabía de su linaje ella muy probablemente era podría ser coaxinado a ella o matarla así como ir en contra de su voluntad ahora interesante lo que habría de hacer porque aquí hay dos hombres justos que da señal indicación que la salvación le había sido dado David y Mardoqueo David siendo en 1 Samuel capítulo 17 verso 36 que ambos eran como leones y osos para sus consiervos que pegó que lo sacrificó y le dijo a sí mismo este incidente ocurrió a mí solamente para enseñarme de tener fe cuando yo estaba en la batalla este siendo Goliath y de igual forma Mardoqueo la única razón que este era una mujer justa era porque había tomado la cama de un gentil por causa que ella estaba destinada de salvar a Israel quiero que sepan que estaba prohibido que una mujer judía se casara con un gentil aunque sea de un poderío pero esto fue el resultado de lo que es que Mardoqueo vio el aspecto de salvación y ten en mente lo siguiente cuando la mujer tenga un hijo aún de un padre no judío ese hijo se considera judío y de donde tenemos esto pues el descendiente de Esther más tarde llega a convertirse en el salvador se puede decir en el llamado del pueblo de Israel en Irán o Mediopersia y llega a ser el que manda a que reedifique el templo caído y es por eso que en Isaías y en otros pasajes lo llaman al descendiente de Esther el ungido del eterno interesante Rashi nos dice en Mesoret Hamidrash en Yakut Semonim y en Samuel 2.27 en el Gita del Rabino Shimen B'u Yohai al fin de Beshalá en hebreo volver habla de tiempo y Rashi menciona esto tiene que ver con el tiempo cuando las doncellas habían llegado en su tiempo al rey Asher siendo tratado con esta práctica se completó el tiempo tenía que entrar cuando era llamada a la recámara del rey con esto las doncellas habrían de venir al rey solamente cuando ella lo pedía y se le concedía venir a la casa de las mujeres para ir a la casa del rey en la tarde habría de venir en la mañana y habría de regresar en la segunda casa de las mujeres en la custodia de Shaash Gaz el rey de Chambelanos la guardiana el guardiano de las concubinas y no podría demorar de venir al rey no sea que el rey Asueros la quería y era llamado por su nombre particular cuando le tocaba a Esther la hija de Abijael Mardoqueo el tío habría tomado a ella como su hija y vino al rey y ella le pidió nada excepto que el rey el chambelano del rey la guardiante de las mujeres habría de decir que si Esther obtuviese la gracia en los ojos de todos que la veían que también Esther podría ser tomado al rey Asueros y a su casa real en el décimo mes la cual es el mes de Tebet el séptimo año de su reinado y de esta forma el rey amó a Esther más que a todas las mujeres ella ganó lo se puede decir la gracia entre todas las doncellas que el rey había recogido de todas las provincias y la puso la corona sobre su cabeza y la hizo en vez que a Vashti ese amor esa pasión que tenía por Vashti ahora fue puesto sobre la casa y la cabeza de Esther la que era la escondida la que era la escondida de ser judía y es aquí en la segunda casa de la mujer de Shani que se usa formalmente que cualquier cosa que ella pedía se le concedía porque halló gracia ante los ojos ante el ojo del rey y es ahí donde hallamos esta increíble historia en la cual fue concedido y obtuvo gracia ante los ojos de todo lo que miraba en la cual ella era miembro de su propio el pueblo de Israel en el décimo mes en la época de frío cuando el cuerpo se goza de calor de oro cuerpo el santísimo bendito sea él designó una época de frío en la cual fue algo cercano a él esto fue el mes de Tebe en el igualdad de los caldeos en el nombre del hebreo era conocido por su número como comenzando en el Medeniza en la primavera y esto fue lo que hizo la reina en vez que Vashti antes de Asuelo seleccionara a Esther tenía una foto de Vashti en su recámara que había comparado la belleza de cada candidato en posición de la reina cuando la 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 Esther vino removió el cuardo que tenía de Esther que estaba pintado y esto según Esther Dabar y Targum le factó y concedió lo que es librarla librar lo que es la foto de Vashti en lugar la foto o el cuardo que se había pintado de de Esther y es interesante esto y vamos a resumir para el amor pero es interesante porque es interesante que al rey le gustaba mirar a Vashti ahora hubo un cambio porque obvio tuvo que castigarla o mejor mandarla por sus consejeros a la muerte pero el amor que tenía hacia Vashti fue puesto todavía en frente de su cara diariamente y esto es lo que nos enseña algo muy potente que aún los ojos de un ser humano de un hombre en particular tienen un poder muy grande por lo que desea y es por eso cuando uno está mirando a una mujer hay el peligro de poder desear a aquella mujer que está mirando porque el poder de la vista puede abrazar lo que está mirando por delante y esto aprendemos de aún este rey Azuero que tenía un apetito muy carnal en cuanto a esto muy emocional y muy físico cuando vio a la reina Esther vio no solamente la belleza física sino la belleza que ella estaba escondiendo que era la característica interna de ella y obvio mandó que se cambiara el cuarto que estaba colgado en su recámara y con eso la coronó y la hizo a ella reina más después de este video durante la muerte shalom shalom y recuérdese apoya los caminos de Israel con su corrupción y apoyo compartiendo este video con los demás con su corrupción